La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor va a derramar su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Sean bienvenidos a la Eucaristía de la fiesta de la Ascensión del Señor. La subida de Jesús al cielo significa el final de su ministerio y el comienzo de la misión de la Iglesia. Al mismo tiempo, esta fiesta es alentadora para nosotros, porque nos marca también un destino, vivir junto a Dios, alcanzar la felicidad plena que Jesús había prometido. Recibamos al Padre Ricardo Bulmes, que hoy presidirá la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Para mí, de verdad, es un placer espiritual. Me acompaña el amigo de años, David Ramírez. Entonces, he encontrado muchas personas, me he sentido bien, de verdad. Tanto cariño desplegado en el sacerdote. Esta mañana fuimos con el Monseñor e hicimos la misa de peregrinación frente a la catedral. Muy bien. Entonces, vamos a celebrar esta misa. Pero, miren, todo lo que se sabe, se olvida. Lo que no se sabe, se ignora, no se olvida. Y a veces nos olvidamos, ¿para qué es la misa? La misa la sostiene un verbo, no un adjetivo, un verbo. Ese verbo es comer. Venimos a alimentarnos. Por lo tanto, este es un banquete. Dichoso los invitados, no obligado. Dichoso los invitados este banquete. Pero, como todo banquete, hay que ir de traje de banquete. Si no nos ponemos ese traje, quedamos fuera. Y ese traje de banquete es el traje del perdón. Si no hay perdón, señores, esto queda en un folclor religioso. No hay amor, ahí no hay nada. Por eso, vamos a ponernos el traje del banquete, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Señor Señor Hijo único Jesucristo, Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Le di a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Le di a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Oremos Llena Señor nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo Ya que su triunfo es también nuestra victoria Pues a donde llegó Él, nuestra cabeza Tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros Que somos su cuerpo Por nuestro Señor Jesucristo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Hasta el día en que ascendió al cielo Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo A los apóstoles que había elegido A ellos se les apareció después de la pasión Le dio numerosas pruebas de que estaba vivo Y durante cuarenta días se dejó ver por ellos Y les habló del reino de Dios Un día, estando con ellos a la mesa Les mandó No se alejen de Jerusalén Aguarden aquí A que se cumpla la promesa de mi Padre De la que ya les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días Ustedes serán bautizados Con el Espíritu Santo Los ahí reunidos le preguntaban Señor, ahora si vas a restablecer la soberanía de Israel Jesús les contestó A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora Que el Padre ha determinado con su autoridad Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Los llenará de fortaleza Y serán para mis Serán mis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los últimos rincones de la tierra Dicho esto Se fue elevando A la vista de ellos Hasta que una nube Lo ocultó a sus ojos Mientras miraban fijamente al cielo Viéndolos alejarse Se les presentaron dos hombres Vestidos de blanco Que les dijeron Galileos ¿Qué hacen allí Parados Mirando al cielo? Ese mismo Jesús Que los ha dejado Para subir al cielo Y volverá Como lo han visto Alejarse Palabra de Dios Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Aleluya Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Aleluya Aplaudan pueblos todos Aclamen al Señor De gozo llenos Que el Señor El Altísimo Es terrible Y toda la tierra Rey Supremo Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Aleluya Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Aleluya Entre voces de júbilo Y trompetas Dios El Señor El Señor Asciende hasta su trueno Cantemos en honor De nuestro Dios Al Rey Honremos Y cantemos todos Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Aleluya Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Dios se asciende a su trueno Aleluya Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su Santo Trono Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Dios se asciende a su trueno Aleluya Entre voces de júbilo Dios se asciende a su trueno Aleluya Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les conceda espíritu de sabiduría Y de reflexión Para conocerlo Le pido que les ilumine la mente Para que comprendan Cuál es la esperanza Que les da su llamamiento Cuán gloriosa y rica Es la herencia Que Dios da a los que son suyos Y cuál la extraordinaria grandeza De su poder Para con nosotros Les confiamos en Él Por la eficacia De su fuerza poderosa Con esta fuerza Resucitó Cristo De entre los muertos Y lo hizo sentar A su derecha En el cielo Por encima de todos los ángeles Principados Potestades Virtudes Y dominaciones Y por encima De cualquier persona No sólo del mundo actual Sino también del futuro Todo lo puso Bajo sus pies Y Él mismo lo constituyó Cabeza suprema De la Iglesia Que es su cuerpo Y la plenitud Del que lo consuma Todo En todo Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús es Jesús es Jesús es Señor Jesús es Señor Jesús es Señor Aleluya 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. gloria a Dios, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria, gloria a Dios el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo ellos después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a sentarnos unos unas tres horas no, no, no tanto unos minutos para alimentarnos de esta palabra y hoy celebramos la ascensión del Señor ya pasó por esta tierra cumplió su misión y yo me voy les dejo a ustedes la fe está mezclada de dos cosas de misterios y de milagros la vida es un misterio la vida es un milagro el milagro se celebra el misterio se acepta por ejemplo el nacimiento de un niño es un milagro y la muerte de un ser querido es un misterio ¿por qué? ¿por qué mueren las personas que uno ama? no hay respuesta y esta celebración de hoy a mí me llena de esperanza ¿a usted no le ha pasado no le ha pasado salir de la casa y devolverse? ¿sí? ¿por qué se devuelve uno? se olvidó algo importante ¿verdad? la 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 llave del carro y cómo te vas a ir si no tienes gasolina este el qué sé yo la 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 teléfono que hoy el teléfono más importante que no sé de quién pero es más importante este oye se me olvidó el carnet para los que creen en la limonja del gobierno para buscar las bolsas esas que opresoras que hay por ahí ¿no? entonces este a Jesús le pasó parecido vive con los apóstoles vive todas las persecuciones este y lo más bonito que Cristo fue un humano más cometió todos los aciertos y todas las equivocaciones que todos cometemos se enfermó le dio dolor de cabeza ¿a quién? a Jesús a Jesús le dio dolor de cabeza ¿sí? ¿sí que es eso? San Pablo lo dice fue un hombre cualquiera que cometió todos los errores todos los errores y las equivocaciones que todo hombre comete menos el pecado y si no de la cabeza no es pecado luego a Cristo le pudo haber doler el dedo a la cabeza se equivocó se equivocó ¿cómo tú vas a nombrar a Judas ministro de finanzas? estás loco mira lo que pasó confió en los apóstoles confió en todo es decir no te avergüences de ser humano ni te avergüences de convivir con los humanos la persona que tú te enamoraste y te casaste no tiene nada de especial ese hombre que tú te enamoraste es un hombre cualquiera y esa pareja cualquier mujer no tiene nada especial lo único especial que tiene esa persona que ama como pareja como hijo como amigo lo único especial que tiene es lo que tú sientes por ella es decir lo especial de tu prójimo no está en ella está en ti si se rompe algo no se cayó él no se cayó ella te caíste tú Jesús Jesús sabía eso que lo especial que él tenía era lo que él sentía por los apóstoles lo que él sentía por nosotros el amor porque el amor nunca llega a ti el amor sale de ti eso de que mi mamá me ama mi mamá me mima amo a mi mamá es una forma de amar una forma de hablar pero en realidad cuando yo digo amo a mi mamá cuando yo digo mi mamá me ama el amor es una fuente tú no verás una fuente entrar la fuente sale y esa fuente que Dios nos derramó todas sus bendiciones y todos sus amores fue Jesús y se fue se fue y como todos nosotros que nos olvidamos de cosas entre comillas Jesús salió se fue de su casa se ascendió al cielo y se devolvió a su casa que se reunió con los apóstoles porque se lo olvidó entre comillas se lo olvidó lo más importante del reino y nos lo dejó con los apóstoles y les dijo mi paz les dejo mi paz les doy si no hay paz no hay amor por eso yo siempre digo toda persona que sufre odia toda persona que sufre odia si tu marido sufre te odia no ves como te ve a veces con ojos vidriosos una persona que no ríe no ama ay Dios mío yo no se para que viene esta misa yo tampoco mi marido no ríe no te ama mi marido nunca ríe nunca te ama mi marido ríe a veces a veces te ama mi marido ríe los domingos en la tarde te ama los domingos en la tarde no pero no ríe conmigo y con quien ríe cuando está viendo la carrera de caballo ama los caballo tu marido tiene el mismo gusto que las yeguas ama los caballo y que hago no se te comportas como una yegua digo yo no se no yo no es el sufrimiento la cruz no es símbolo de sufrir la cruz es símbolo de amar san pablo dice me amó y se entregó por mí fue el amor de jesús que nos salvó esa fuente de amor que venía del padre por eso cada vez que nos acercamos a la cruz de cristo nos llenamos de su amor porque la cruz es símbolo de amor por eso yo le digo a las mujeres casadas si tú quieres que tu marido te ame siempre crucifícalo esta noche están asustados ahora pero ojo no con clavos sino con besos con actitud y jesús nos trajo eso mi paz pero para para que tenga que haber paz tiene que haber vida si algo jesús no negó fue vivió y nos dijo yo he venido para que tengan vida en abundancia la palabra escasez es pecado Venezuela vive en escasez los venezolanos vivimos en pecado la escasez para la vida por eso tenemos que luchar para salir que no haya celulares bueno mientras haya palabra verdad porque hoy hay más información que comunicación por eso llenarnos de abundancia abundancia de perdón abundancia de vida y lo que te impida la abundancia de vida hay que luchar contra eso hay dos tipos de pecado un pecado malo y un pecado más malo el pecado malo es pisar a otro y el pecado más malo es dejarse pisar por otro por eso tenemos la responsabilidad de reconstruir ese reino de Dios que es un misterio yo siempre he pensado porque Dios le dejó la misión del reino de Dios a nosotros que somos los únicos que echamos a perder el mundo los animales saben que significa lo leí esta mañana un libro que me van a prestar paso mañana saben que significa la palabra gloria gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres el cielo y la tierra están unidos quien no ama la tierra no ama el cielo quien no ama la naturaleza no ama a Dios la fe no se vive de aquel templo de la puerta del templo para acá es más no vayas al templo a buscar a Dios no lo vas a encontrar ve al templo a llevar a Dios que está dentro de ti el misterio más grande que Dios nos dejó el reino a nosotros y lo dice lo dice lo dice el evangelio lo dice en estos días el evangelio dice en el padre nuestro dice padre nuestro que estás en el cielo no busques a Dios en la tierra no lo vas a encontrar el cielo está dentro de ti llevas a Dios donde vayas tú mejor dicho tú no vas con él él va contigo porque a veces nosotros nos olvidamos de él que quiere decir eso que todavía no has sido un hombre más grande que tú más alto sí pero no más grande todavía no has sido un hombre más pequeño que tú más bajito sí pero no más pequeño todavía no has sido un hombre más gordo que tú con más grasa sí pero no más gordo y al revés también todavía no has sido un hombre más bueno que tú con más virtud de sí todos somos iguales ante Dios el Papa no es más que yo es igualito lo que pasa es que él es el Papa si él está en San Pedro del Vaticano yo estoy en San Pedro de los Altos de los Teques soy más alto que él si no hay igualdad no hay amor o sea que el Papa es igual que tú y si el Papa te manda si el Papa te manda a callar la boca mira se me odia el Papa me manda a callar la boca me cayó la boca ¿en qué quedamos? lo que pasa es que el Papa es grande mandando y yo soy grande obedeciendo encuentro entre dos grandes el que manda y el que obedece encuentro entre dos grandes entre un gran padre y un gran hijo encuentro entre dos grandes entre dos grandes amigos encuentro entre dos grandes un gran mandatario y un gran pueblo porque si no hay este altar todo el mundo ve lo que pasa aquí pero nos damos cuenta que aquí hay algo que lo sostiene ahí está la grandeza este cuadro es bonito pero nos damos cuenta que este cuadro está sostenido por un clavito así quitamos ese clavito quitamos todo el clavito que sostiene al mundo nos dio las responsabilidades Dios a la humanidad y quien no ama a la humanidad no ama al ser humano por eso es el amor al prójimo el gran mandamiento no ames a los santos los santos no están para amarlos están para imitarlos ama más a tu papá que a los santos pero no imites a tu papá si yo hubiese imitado a mi papá yo sería un borracho ahorita pero ¿sabes qué? amo amé toda la vida a ese borracho ese es el misterio ¿por qué es el misterio? ¿por qué Dios no le dio la clave de la salvación al sol? todo aquel que se alumbre diariamente en el sol va a ser salvo fácil uno sale todos los días ¿se ve? listo ¿y sabes a quién le dio la salvación? a los humanos por eso nos dio la clave del perdón si no hay perdón no hay paz por eso hoy vamos a pedir de verdad que ese espíritu por eso nos dio el espíritu y leí en otra parte de un libro que van a prestar el año que viene que este todos los pecados se van a perdonar menos el espíritu santo y nuestro símbolo es el padre siempre estará ¿dónde está el padre? en su obra que es la creación cada vez que ves una montaña yo ahorita estaba viendo una montaña unas nubes acostadas sobre la montaña así ese es el padre eso nunca se va a desaparecer el hijo está atado a la cruz que es el amor nunca te va pero el espíritu santo ¿dónde está? aquí está el padre aquí está el hijo el espíritu santo ¿qué es el espíritu santo? ese es el espíritu santo si le cortas la palabra al espíritu santo nada más queda en el nombre del padre y del hijo ¿y qué es el espíritu santo? cuando le cortas la palabra al hermano ¿cómo simboliza el espíritu santo? ¿cuál es la imagen del espíritu santo? y se posa en el árbol de enfrente que es la esperanza y está esperando que tú le digas a tu hermano perdóname y tú puedes hacer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo por eso que hoy salgamos más amando llenos de gloria cuando yo digo que es gloria de Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres cuando nosotros mezclamos el amor de Dios con el amor del padre con el amor de los hermanos podemos decir yo estoy en la gloria porque el espíritu santo no sostiene por eso ese es el misterio que no comprendemos pero que vivimos que la comunión no solamente es la especie de pan también la comunión es la especie de vino y también de prójimo si no hay prójimo no hay Cristo por eso yo deseo que tengamos un mundo nuevo en una tierra nueva y yo pienso que quiero contarles rapidito así porque ya me están viendo este yo en el en la en la parroquia donde estoy no digo donde por si acaso los atentados este yo de vez en cuando me reúno con los niños de primera comunión eso lo contaba ayer en una charla que me invitaron y yo les digo un mensajito les digo una vez a los niños de 7 8 años a ver como se escribe hoy con H o sin H ¿cómo se escribe ayer? con H o sin H dice una sin H a ver un momentico un momentico un momentico ¿cómo se escribe hoy? ¿con H o sin H? dice una con H ¿y cómo se escribe ayer? ¿con H o sin H? ¿sin H? un momentico un momentico un momentico ustedes me están enredando si hoy se escribe con H y ayer se escribía sin H ¿qué pasó un día para otro? ¿por qué el ayer ganó un H? dice una niña padre que usted no entiende no vivamos el hoy sin H no arrastremos un ayer que ya pasó pero tampoco nos quedemos en este hoy que estamos pasando escasez de agua de luz y de oportunidades pongamos el mañana pero con E quitamos la M y pongamos la E porque mañana se escribe con E de esperanza vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva ponemos de pie para regresar el credo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos su lado cielo y se ha sentado a la derecha y a Dios Padre Todopoderoso de allí al venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la gloria eterna Amén elevamos nuestra oración al Dios Padre y pidamos por lo que más amó Dios tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo Jesús Dios no hizo mapas Dios no hizo países Dios hizo un mundo para compartiéramos entre todos ¿sabe qué significa país? sangre derramada para que de verdad vivamos la unión del mundo y que los mapas se conviertan no es hito de pelea ni de balas en estos días yo le preguntaba a un grupo yo no sé para yo sé para que sirve un militar pero no sé para qué hace falta nadie me ha respondido me han insultado pero no me han respondido entonces para que de verdad cambiemos las balas cambiemos los rifles por asadas para sembrar más abundancia de alimento para que pues amemos este mundo como Dios lo amó roguemos al Señor roguemos al Señor tú que nos prometiste permanecer siempre con nosotros fecunda y acompaña la labor pastoral de todos los ministros de tu iglesia oremos oremos quédate con nosotros Señor tú que con tu gloriosa ascensión llenas de dignidad nuestra frágil condición humana ven en ayuda a todos los enfermos y necesitados oremos quédate con nosotros Señor tú que desde el cielo deseas atraernos a todos hacia ti haz que busquemos siempre las realidades de arriba y no nos dejemos esclavizar por cosas de la tierra oremos quédate con nosotros Señor tú que nos envías a ser tus testigos hasta los confines del mundo fortalece nuestros pasos vacilantes y nuestras voluntades débiles oremos quédate con nosotros Señor tú que nos invitas a seguirte desde ya con nuestro corazón y nuestra mente ven en ayuda de todos aquellos que dudan o tienen el corazón roto por el dolor oremos quédate con nosotros Señor le pedimos Padre que escuche nuestras oraciones y hagas de nosotros unos instrumentos de tu paz te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Ya no eres pan divino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí y de rodillas yo caigo al contemplar tu onda como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia tu gracia va inundando todo mi corazón esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti recemos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba a los humanos este sacrificio para la paz de la gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque el Señor Jesús Rey de la Gloria triunfador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales no se fue para alejarse de nuestra pequeñez sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él nuestra cabeza y principio que nos ha precedido por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría los coros celestiales los ángeles y arcángeles y en esta comunidad presente aquí cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios signo de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, Sagra, oh, Sagra, oh, Señor. Oh, Sagra, oh, Sagra, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cada vez que se reúnan, hagan esto en recuerdo mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate del Santo Padre, el Papa, Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta y de todos los que en ella cuidamos de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, bienhechores, amigos y conocidos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez me preguntó a la señora, Padre, ¿por qué los curas dicen misa? Yo me, ¿verdad? Preguntas que tú no te esperabas y me acordé de una, me pasó en Falcón, porque yo soy de coro, muchas gracias, y un pueblito por allá y me vio una señora con un santo en una bolsa de papel, porque antes había bolsa de papel, y saca un santo a mundo, pero el santo le faltaba media cara, no tenía medio cuerpo, me dice, Padre, ¿qué santo es este? Y yo, mi madre, ¿qué digo yo? Y yo, señora, no sé, no sabe. Y entonces, ¿por qué los curas estudian tanto? La herí. Es como si una flor te dice, arréglame este pétalo, no te metas, la vas a dañar. Con la inocencia no puede la teología, ni la política, solamente la poesía y la espiritualidad. Eso me quedó aquí. Yo cada vez que me hacen, y cuando me preguntaron, ¿por qué los curas dicen misa? Yo empecé a dar algo, el Espíritu Santo, acompáñame, porque yo fácilmente le contesto a un profesor de todos los días, pero a la inocencia no se puede, con libros. Y otra me dice un día, Padre, la Virgen de Coromoto es prima de la Virgen del Carmen, mi madre. Y yo, lo que pasa, señora, y yo tuve miedo, lo que pasa, señora, es que la Virgen no son familia. No son familia. No, pero espere, espere. Es la misma. ¡Es la misma! Sí, pero espere. Lo que pasa es que la Virgen María es mujer. Y como toda mujer coqueta. Se cambia de vestidos a cada ratico. Vestido marca el Carmen, vestido marca la Ocidadora, vestido marca la Merced. Se fue contenta la señora. ¿No ve que San José es hombre? El mismo pantaloncito de siempre. No se lo cambia para nada, ¿no? Y cuando la señora me preguntó ¿por qué los curas dicen misa mientras tanto el Espíritu Santo vino? Porque siempre que tú tengas buenas intenciones, el Espíritu Santo está contigo, aunque te equivoques. Pero si tienes malas intenciones, el Espíritu Santo te deja solo, aunque aciertes. Si yo te regalo un pantalón a ti, es una buena acción, pero si mi intención es humillarlo, el Espíritu Santo me deja solo. Hacer casas para gente pobre y repartir bolsas clas, es una buena acción, pero si mi intención es manipular un pueblo, el Espíritu Santo nos deja solo. Por eso cuando la señora preguntó ¿por qué los curas dicen misa? Yo digo, porque Cristo lo mandó. Esto es un mandato del Señor. Esto no es capricio de los curas. Los curas lo que hacemos es conseguir esto, esto, el vino que está caída más caro, esto y eso y lo otro, pasar la bandeja, pero no más, no más. Esto es un mandato del Señor. ¿Por qué yo tengo que amar al prójimo? Mandato del Señor. ¿Por qué yo tengo que amar a mis enemigos? Bueno, por dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que amar a tu prójimo? Porque es mandato del Señor. ¿Por qué tú tienes que amar a tus enemigos? Por dos cosas. Mandato del Señor y porque son tuyos. Tus enemigos son tuyos. Tú los hiciste, tú los fabricaste. Amas tu brazo, amas tu enemigo. Es tuyo. ¿Sabes por qué? Y me enteré otra vez un libro que me prestaron, no lo leí, pero lo voy a leer mañana. ¿Sabes por qué uno ama a un amigo? ¿Sabes por qué tú amas a tus amigos? ¿Sabes por qué? Se parecen a ti. Se parecen a ti. Tienen los mismos gustos. Le gusta el dominó, le gusta el boxeo, le gusta la música antigua. Le gusta los mismos gustos. Son semejantes. Por eso Dios nos ama. Somos sus semejantes. ¿Y sabes por qué uno odia a un amigo? ¿Sabes por qué tú odias a tus enemigos? ¿Sabes por qué? Se parecen a ti. Tú odias en tu enemigo lo que odias en ti. Oye, ¿por qué tú no le vas a fulano? Ese tipo es un hipócrita, vale. ¿Y tú no eres hipócrita? Bueno, es distinto. Por eso, si quieres perdonar a tu enemigo, perdónate a ti. Si quieres amar a tu amigo, amate a ti. Y hay un mandato del Señor que a veces olvidamos. Cuando reces, recen así. Recen el Padre Nuestro. Esa es la oración del cristiano. Reza un Padre Nuestro todos los días uno, de corazón. No, yo voy a rezar cincuenta, no seas bocón, no. Uno, con uno. Si estás casado, toma las manos de tu pareja y reza a los dos el Padre Nuestro. Si estoy soltero, reza a los ojos boca abierta que culpate a un hijo que sea soltero. No echa la culpa a mi obra. Entonces, nos tomamos de las manos, tomamos de las manos, no importa que sea hombre con hombre, eso está de moda, además. Y recemos la oración que Jesús nos enseñó. Jesús me dijo que él iba a estar en este momento encima del techo. Más allá. Pero que él escuche esa oración del Padre Nuestro. El que no rece, le cae, ¿no? Entonces, todo es la oración que Jesús nos enseñó. Todo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino, la gloriosa por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles de la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con Dios. Démonos amistosamente un saludo de paz. Gracias. Mi paso sejo, mi paso soy, no como el mundo la da la doy yo. Mi paso sejo, mi paso soy, esto dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, juntos con la salvación. Oh Cordero, oh Cordero, oh Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero, oh Cordero, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, Señor, no estoy unido de quien crees en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo está presente. Mi Dios es real, yo le adoro, mi reverente. Dios es real, yo le adoro. Oremos. Dios todopoderoso, que ya desde este mundo nos hace participar de la vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Para mí de verdad ha sido un honor, un placer espiritual estar con ustedes. Yo estoy de paso. Yo soy el padre Ricardo Bulmes. Tengo muchos amigos aquí, de verdad, entre ellos este hombre que está aquí a mi lado, el padre David. Quiero que un saludito de él, ¿sí? Bien, pues para mí es un tremendo placer compartir esta Eucaristía con mi amigo y hermano Ricardo Bulmes. Lo conocí cuando yo era un pichón de cura, yo era seminarista y él vino aquí al Táchira pues a regalarnos la experiencia de vida. Una experiencia que ciertamente vale la pena conocer y yo he tenido el placer de verla conocido y me ha alimentado. Ciertamente que después de casi 30 años de haber vivido esta experiencia, aún me alimento de su experiencia, de sus libros, de sus lecciones de vida y sobre todo de ese testimonio bonito que él, pues con la ayuda del Espíritu Santo, pues está diseminando no solamente en el Táchira en Venezuela, sino sé que en el mundo, porque en algunos países, él ha ido a llevar su experiencia y hizo mucho el bien que ha hecho, pues, a la Iglesia y a la Iglesia, pues, representada en tantos hombres y mujeres, sobre todo aquellos que están bien escoñetados. Muy bien, de verdad, me alegra mucho, pues, este encuentro, pues, y poder haberlo celebrado con el verbo que es la Eucaristía. El poder comer de la Palabra de Dios, comer su cuerpo y su sangre y también comer de la sabiduría del Padre Ricardo. Dios te pague, Ricardo. Amén. De verdad que bueno. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Sí, bueno, una alegría estar con ustedes. Acompañan también los seminaristas de la Orden de la Merced, ahí en el Seminario Mercedario. Yo vine aceptando la invitación con mucho gusto a recoger fondos para el seminario. Yo creo que, mire, hoy, lo más barato que existe, ¿sabe qué es hoy? La misa. Lo más barato. Nadie saca cuenta cuando va la misa, ¿no? Pero, y eso queremos que, este, lo que decíamos antes, y es verdad, y el Monseñor lo decía esta mañana, yo creía que Venezuela era uno de los países más ricos del mundo. Lo desmintieron estos días desde la Universidad de Harvard. Venezuela no es el país, uno de los países más ricos del mundo. Es el país más rico del mundo. Yo no deseo, yo, yo, yo de niño, no hace mucho, no me vean con lástima. Este, yo de niño, yo fui scout de los boys, de la Guayascao, llamamos en coro Guayascao en inglés. Y yo aprendí un principio ahí, el lugar donde partes deja lo mejor de como lo encontraste. No solamente el lugar, la gente con quien te encuentras deja lo mejor de como las encontraste. Yo quisiera que ustedes se fueran mucho mejor de como vinieron. Este régimen está dejando peor a Venezuela. Ellos se van ahí pronto, van a dejar peor a Venezuela. La están dejando peor por el suelo. Yo no le deseo a esta gente mal, le deseo todo bien. Deseo que sus hijos crezcan sanos y salvos, que ellos sean felices. No le deseo la enfermedad ni le deseo la muerte. Le deseo a todos en la cárcel. Porque la muerte es venganza, la cárcel es justicia. Deseo justicia. Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Con María es más fácil caminar. Por el camino al costo donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar. Por el camino al costo donde Jesús siempre está. Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Nación Virgen María de Jerusalén